Diego Maradona dirigirá hoy su segunda práctica en Culiacán. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos. La selección mexicana juega un partido amistoso ante Estados Unidos en Nashville el día de hoy. Yo tengo el compromiso con la federación de estar máximo en estas tres fechas. Yo espero que en la segunda, ojalá ya tuvieran a alguien, pero si no, pues para la segunda tomen su tiempo, sigan buscando, ojalá lo encuentren. Guillermo Hoyos es oficialmente el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara. Agradecerle a la institución, a Rafa, por esta oportunidad de vida que nos da y que nos pone muy contentos, ¿no? Muy contentos. Es una, yo siempre digo, para mí es una bendición y creo en eso. Y es obvio que es una institución de las grandes que hay en México y que realmente para mí es un honor estar acá. A cuatro días de la pelea, el Canelo ya está en Las Vegas para enfrentar a Triple G. Con los Jets apaleando a los Leones y los Rams derrotando a Oakland, se cerró la primera jornada en la NFL. Un saludo en este martes, once de septiembre de dos mil dieciocho. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes a todos. Un saludo, un gusto estar aquí. Igualmente, Héctor, buenas tardes. Toño Valle, buenas tardes. Hola, Beto, qué gusto saludarte a Eitan, obviamente también a Héctor, qué gusto estar con todos. Igualmente, Toño, Eitan Veneza, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, listos para platicar una hora de este movidito mundo del deporte. Movidito mundo del deporte. Vamos a arrancar con los cambios en dos partidos de la próxima jornada del fútbol mexicano. Hay fuertes lluvias en la comarca lagunera que obligan a que se modifique el partido entre Santos Laguna y el equipo de León. Santos solicitó cambiar la fecha y horario de su partido correspondiente a la jornada nueve del viernes catorce a las veintiuna horas al domingo dieciséis a las cuatro de la tarde, con el objetivo de favorecer el regreso a la normalidad de los habitantes de Torreón y comunidades aledañas. A la vez, la Liga agradece la disposición de León de acceder a dicha petición sin importar las implicaciones económicas. Por último, informa a la Liga que el partido entre Veracruz y Toluca de la misma fecha nueve, cambia de horario de las siete de la tarde a las nueve de la noche del próximo viernes catorce de septiembre. Debido a las lluvias en Torreón, se cambia el partido entre Santos y el León. ¿Alguna vez explicaron por qué el Atlas cambió una semana después su partido de Copa contra Zacatepec? ¿No lo explicaron oficialmente? No juegan, todavía no se define las posiciones, quiénes califican y todo en la Copa porque pidieron un cambio de fecha y Zacatepec estuvo de acuerdo. Sí. Se va a jugar hasta el jueves. Sí. Imagínate nada más. Y no lo informaron, no aclararon por qué se dio este cambio. Y va a ser con este técnico ya, con el que llegó ahora al Atlas, ¿no? Con Guillermo Hoyos. Me gustaría saber quién es, ¿no? El técnico del Atlas. Sí, 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 bueno. El técnico de Messi y de Busquets en inferiores, ¿no? Así lo están vendiendo. Hoy, hoy ya lo vi que es entrador del Atlas. Y alguna vez tomó café, creo, con Reijer también en los pasillos. Me imagino, pues, en la época. Volveremos enseguida para hablar del partido de hoy de la Selección Nacional. Aquí está el estadio de Nashville, donde va a jugar la selección mexicana más tarde contra Estados Unidos. Una selección diezmada con varias bajas después de la goleada encajada el pasado viernes ante el equipo de Uruguay. Un equipo cohesionado, oficioso, experimentado, contundente, que derrotó a una selección mexicana nueva y el resultado era hasta cierto punto predecible. Llegó la goleada el pasado viernes y hoy es el segundo partido del equipo mexicano en este interinato descafeinado de Ricardo Ferretti. Vamos a ver, ¿qué se puede ver con dos equipos tan jóvenes, Beto? Uno de promedio 23 años, el otro 24. Lo que sí deberían de hacer los organizadores de estos partidos, es decir, en virtud de que no son los equipos A, ni de uno ni de otro, pues vamos, no viene Perisic, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la gran figura ahora de México, pues no viene ni chicharito, ni guardado, ni tal. Entonces, pues vamos a cobrar la mitad. Lo correcto, lo correcto, ¿no? Pero creo que no pasó eso, ¿verdad? No pasó. Pero creo que tampoco va a ser muy buena entrada, Héctor. Indicio de que la gente cada vez más enterada y consciente de que ya es más complicado. La gente se harta de las comidas. Si tú comes pozole todos los días. Sí, sí, sí. Si comes mole todos los días, todos los moleros también tarde o temprano hartan, ¿no? Y este es un molero más, aunque no lo organiza Zoom, se lo organiza el U.S. Soccer, pero de todas maneras es lo mismo, pues al final de cuentas es un partido que no tiene el interés que debería de tener porque no hay figuras de los dos lados, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar, si les parece, a Ricardo Ferretti, el técnico interino de la Selección Nacional. Los eché. ¿A poco no fue así? La verdad es que sí. De veras, los eché. Así de sencillo. Ya no los quería tener aquí, ya me hartaban tenerlos aquí. De veras, no los iba a utilizar, la verdad. Entonces, platiqué con ellos y platiqué también con el grupo, que era una excepción a la regla. Pero, al momento que ya no los iba a utilizar, pensé en ellos también como futbolista de sus equipos. Pues ya se fregó, porque yo no quiero, no sé hablar inglés y no quiero aprender. A mí me ofreció, hace años, Zunid Gulati, nuestro gran amigo, hace 10 años, hace mucho tiempo un contrato de 10 años. 10 años, pero no era para ser entrenador de la Selección. Era para organizar las fuerzas básicas de Estados Unidos para proporcionar jugadores a todos los equipos de la MLS. Uy, hace muchos años estaba en Chivas todavía. Creo que sí hay cláusula. No sé la cantidad, la verdad. Pero tengo entendido que sí hay. ¿Me entiendes? Y de lo otro, la cosa es que, en primer lugar, yo quiero cumplir con mi contrato. Entonces, no me queda llegar y decirle. Y la verdad, si se llega a dar, será por otras razones. No por un nego, ni por una intención de poner ahí numerito y llegar a ser el entrenador de la Selección de México en un mundial. No es por ahí. Ya sería por otras razones que sí, si se diera, me gustaría. Aquella vieja cerrazón se ha ido transformando paulatinamente en una apertura a la posibilidad de quedarse como técnico permanente de la Selección Nacional. Dice, creo que hay una cláusula de rescisión de contrato. ¿Cómo no va a saber el Tuca que existe una cláusula de rescisión? Y dice que no sabe por qué cantidades, que por supuesto que sabe por qué cantidades esa cláusula de rescisión de contrato. Lo que yo concluyo es que saldrá carísimo a la Federación Mexicana o a los dueños de los clubes es pagar esa cláusula a Tigres para que el Tuca quede libre y después en una segunda negociación sea contratado por la Federación Mexicana para ser el técnico permanente de la Selección Mexicana. Le va a salir en una lana a la Federación pagar la cláusula si es que se quiere quedar con Tuca Ferretti como técnico. Siendo pragmáticos, lo comparto con la mesa, siendo pragmáticos, esta selección, ¿cuál es su propósito de los siguientes cuatro años? ¿Calificar a la Copa del Mundo? Sí. ¿Ese es el... Sí, ganar la Copa de Oro, ganar... Quinto partido, ¿no? El bendito quinto partido. No, no, es calificar al Mundial. No sé, ¿eh? Para que el negocio de las televisoras esté tranquilo, ¿verdad? Que son los que mandan en México. Bueno, entonces, cuando se califique... El Tuca Ferretti, si fuera... Si yo dijera, si fuera Guardiola, y hay que pagar una cláusula de rescisión al Manchester City, pero vas a traer a alguien que va a revolucionar el concepto del fútbol en México, pues vale la pena la apuesta. Pero este es pan con lo mismo. O sea, el Tuca es hijo del fútbol mexicano. Está hecho aquí. Su carrera futbolística fue larga y su carrera como entrenador ha sido larguísima y siempre en México. Entonces, no es que tú dijeras, ya fue a Europa, dirigió a la Juve, dirigió al Real Madrid, o ya vino a México. No, 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 es el mismo que ha estado aquí siempre. Yo les pregunto a ustedes, para calificar al Mundial, ¿lo califique el Piojo Herrera? Sí. Con esta con Cacap tan fregada que está ahorita. ¿Lo califica...? No, no, el Piojo no lo califica. Es que, Héctor, a ver. Es que siempre se dice eso. Siempre se dice eso. Y una realidad es que siempre, o casi siempre, se le están relevos a la mitad de las eliminatorias. Por eso, si no lo califica uno, lo califica otro. Si es con relevos o sin relevos... Ahora, ese relevo también implicaría finiquitar un contrato... No, no, no. ...del primero, para después traer un segundo... Pero te diría que sí. Probablemente sí. Para seguir con tu argumento, te diría que sí. Tomás Boy califica a la selección. No lo sé. Tomás Duda. Yo sí. Yo creo que sí lo califica. Sí. ¿Hugo Sánchez lo califica al Mundial? Sí. Pues no lo calificó a los Olímpicos. Ahora, no deja de ser el tuque el idóneo en este momento. No sé. No, es una muy buena opción. El principal candidato. Pero con esta cosa de que cobre... Pero... O sea, que todos le paguen a Tigres, todos los equipos o la federación. Le indemnicen a Tigres. Para que Tigres a la vez indemnice al Tuca. Pero eso sería... A ver, si al final de cuentas es el... Pero si coincidimos todos que es el indicado... A ver, no, no me hacen ese costal a mí. Pero la mayoría... Pero si entendemos que Ferretti es el indicado... Pues no podemos... No quiero decir pasar de largo, pero no es el menor de los males de la Federación Mexicana de Fútbol en estos momentos el pagar... No, sí. Esa ya cláusula de rescisión, Héctor. Sí, pero ¿para qué paga si hay muchos desempleados que también van a calificar...? Porque el entorno está empujando a Ricardo Ferretti para convertirlo en ese técnico ideal. ¿Y no lo ha provocado un poco el entorno? No, no, por supuesto. Es muy inteligente. O sea, no es... Tiene muchos pelos. Es hacerse... No creo que de tonto. Sí, porque... Ricardo Ferretti. Porque sigue diciendo... Hoy volvió a decir... Es claro. Voy a dirigir... Ahora, nomás estos partidos. Sus negativas. Eso... Eso es lo que hace un profesional de cualquier rama cuando se sabe deseado por una empresa. Hace el rogar. Claro, y pone condiciones hasta que se las cumplan para cambiar. Es... Lo hace cualquier profesional en cualquier industria. Es cierto. Vamos a ir con León Lecanda. Adelante, León. Gusto en saludarte. Gracias, Beto. Saludos desde el Nissan Stadium. Ya algunos aficionados mexicanos que se han acercado con nosotros a las afueras del inmueble donde a las 8 de la noche jugarán México y los Estados Unidos el segundo partido de esta fecha FIFA. Los escucho con mucha atención y me queda claro, como bien lo menciona Héctor Huerta, le va a salir en una lana a la Federación Mexicana de Fútbol, a los dueños, crear una rescisión de contrato. Sí les puedo confirmar que el Tuca Ferretti es el técnico mejor pagado en el fútbol mexicano por encima del sueldo que le ha ofrecido Dorados a Diego Maradona, pero muy por encima de eso. Lo que sabemos es que Ricardo Ferretti obviamente sabe que una vez que se llega a un acuerdo económico entre federativos o dueños y clubes, él no tiene por qué renunciar a esa cláusula en donde también el equipo universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León debería pagar lo correspondiente a una rescisión o a una terminación anticipada del contrato aquí al 2021 que tiene firmado, al que le restan además casi tres años de vigencia. Entonces, ahí está el tema y los otros tres puntos sobre la mesa que los hemos discutido ampliamente es apoyo unánime de los dueños al proceso, libertad en las convocatorias de jugadores y elegir mejores rivales en los partidos de preparación. Así que, si todo eso se pone, yo vería por ahí de fines de octubre, probablemente noviembre, ya un acuerdo total con Ricardo Ferretti y Federación para que tome las riendas del equipo rumbo a Qatar 2022. A ver, León, sin comprometerte, porque yo reconozco que León es para mí el mejor reportero que tiene este país en este momento de fútbol, sin comprometerte, aunque no me digas la cantidad exacta porque no has visto el contrato, pero estamos hablando de que ¿cuánto costaría esta rescisión de contrato? Mira, lo único que sé a ciencia cierta por información, Héctor, es que hay una cláusula en donde cada año de vigencia del contrato de Ferretti tiene su propia cláusula, es decir, tiene su propio monto por rescisión. Lo que sabemos es que el contrato está por encima de los 2 millones de dólares anuales de salario, así que uno podría sacar cuentas. Ahora, muchas veces se negocia de forma independiente cada uno de los contratos y no significa que si restan 6 millones o más en cuanto a la cantidad por cobrarse de aquí al 2021, sea exactamente ese monto el que tiene que pagarle Tigres a Altuca, porque además sería una rescisión amistosa, no sería por falta de resultados. Altuca nadie lo ha despedido en 28 años como técnico en México, pero exactamente los términos del contrato sabe, son privados, no los conocemos. Lo que sí es que es el entrenador mejor pagado en el fútbol mexicano y obviamente eso provocaría pues un tema a considerar en cuanto a los federativos, en cuanto a los dueños, sobre las cláusulas y el acuerdo al que lleguen con Tigres. León, nos queda un minuto para ir al corte. ¿Cuál será la alineación del equipo mexicano el día de hoy? Esperaríamos ver. La gente también quería más figuras. Están aquí ya algunos chicos con nosotros. Una formación con muchos juveniles. Hugo González en la portería, Javier Abella, Gerardo Arteaga como laterales, Edson Álvarez, Osvaldo Alaniz como centrales. La media de contención con Erika Aguirre, Jonathan González, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Víctor El Pocho Guzmán y Ángel Saldívar. No es oficial, vamos a esperar un poco más para la confirmación, pero sobre esos hombres tendría que salir hoy el Tuca contra Estados Unidos. Correcto, León, muchas gracias por la información. A ver si echan una porra aquí, antes de que vayamos al corte. Y las antenitas de vinil del Chapulín Colorado, también uno de los personajes más populares de la televisión mexicana en este partido que se va a jugar el día de hoy. Está para pensárselo de... Es mucho dinero porque son dos millones por año y son tres años de contrato nuevo de Tuca con Tigres. No me parece tanto dinero. Seis millones de dólares. No, si la selección... Estamos hablando de un proceso de catorce millones de dólares. Si la selección cobra triple dígito con la marca que la viste... No, en siete partidos moleros se... No es tanto entonces. Entonces, volveremos para hablar del diez. Diego Maradona, un personaje indiscutiblemente mediático que da siempre de qué hablar. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar completa la conferencia de prensa, muy dispersa, entrecortada, por momentos incoherente, también emotiva. Habló más de su vida personal, de su momento de vida, de su pasado oscuro, de sus ganas de recuperarse, que del proyecto deportivo. Vamos a escuchar una parte de lo que decía Maradona ayer. No venimos de paseo. No venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos. Pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Vine a trabajar. Vine a dejarles mi corazón. ¿Por qué llegar a dirigir a un equipo de la Liga de Ascensos? Gracias. Porque no me fue a buscar a América. A mí no me fue a buscar a América. A mí me fueron a buscar la gente de Dorados y yo respeto tanto a la gente de Dorados como a América. Perdí mucho tiempo haciendo cosas feas. Y hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados. Yo estuve hablando con Evo, me ofreció la selección boliviana. Estuve hablando con Maduro, me ofreció la selección venezolana. Digo, yo ahora no estoy parada. Todavía me siento con ganas de patear césped. Habré estado enfermo 14 años. Bueno, hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche. Antes no hacía ni acostarme, ni sabía lo que era una almohada. Por eso acepté la oferta de Dorados. Habla de patear césped, una expresión que parece no tener mucho sentido. Cuando le preguntan por qué la segunda división o la Liga de Ascenso, como le llamamos aquí, porque no sé por qué no le decimos por su nombre a la segunda división, que es la segunda división. Y dice, porque no me buscó el América. Y con esa declaración creo que degrada automáticamente al equipo que lo está contratando porque juega en la segunda división. Y porque además es el último lugar de la segunda división, que va a jugar el próximo lunes contra el otro peor equipo de la segunda división. Pero resulta que es un partido altamente mediático a nivel no solamente local o nacional, sino también en un momento dado hasta mundial por la repercusión mediática que tiene a nivel internacional, el ver el Culiacán contra Tapachula el próximo lunes por la noche en la pantalla de ESPN. Yo veo ahora que todo es miel sobre hojuelas, besos a la tribuna, romance, pero la duda que yo tengo es hasta cuándo va a durar esta experiencia de Maradona en el fútbol mexicano. Lo digo porque conocemos la proverbial inestabilidad de este personaje. No sé qué tan en serio se tome el proyecto, cuánto tiempo dure en México, qué tanto beneficio deportivo más allá del mediático le va a aportar Maradona al equipo de Sinaloa. A mí me alegra mucho, yo no he estado cerca de gente que tenga adicciones fuertes, en mi vida no he estado cerca de ellas, pero he visto cómo la sufre la familia cuando tienen un pariente así, y me alegra mucho esto que dijo de que él está ahorita con ganas de ver el sol en la mañana, de en la noche dormir. Porque no tener los horarios volteados. Sí, 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 no tener la vida que llevaba tan disparado, ¿no? Esa parte me alegra como ser humano. Sí, claro, de acuerdo contigo. Que esté viviendo esa etapa. Como ser humano, digo, me da mucho gusto. Ahora, por el otro lado, yo sí creo que él viene a un equipo de segunda división de México, que la segunda división de México es de baja calidad, que muchos entrenadores de segunda división de México son malos, tan malos como el currículum de él, que no es bueno como entrenador, no es muy buen currículum, no ha sido un buen entrenador en su vida, hay que reconocer las cosas como son. Pero hay otros igual de malos que él, peor de malos, que ni siquiera se llaman Maradona. Él se llama Maradona. Y como Maradona yo lo veo aquí en México y dirigiendo a Dorados, pues para mí es mucho collar para tan poco perro. O sea, realmente, esta metáfora no es mala utilizarla porque no es falta de respeto a nadie. Tú dices, sí, mucho collar, es muy poco perro. O sea, él dirigiendo en segunda división de México, pues ya dirigió en Emiratos Árabes en segunda división también tratando de conseguir un ascenso. Al final él dice que sí lo logró. Otros dicen que no, en cuanto él salió lo lograron. Pero él dijo que dejó las bases para subir, ¿no? Entonces a mí me parece... Ahora, ¿de cuándo acá un perro es hermano de un pez? Ah, ahí está. Porque cuando Miguel Herrera llegó a Xolos después del Mundial, tenía un equipo muy malo, Xolos. Y yo decía que Miguel Herrera mucho collar para tan poco perro. Luego le mejoraron el equipo y calificó y fue superlíder dos veces seguidas. Pero bueno, este es el caso de Maradona. Maradona es una marca muy importante en el mundo del futuro. Es una marca, claro. Ahora, son hermanos porque Dorados de Sinaloa y Xolos de Tijuana pertenecen al mismo propietario. Sí, en esa cuestión que destacaba Héctor Sino, muchas veces cuando el técnico de alguna manera llega a una institución que le ofrece lo mismo de lo que él ofrece a la institución, cuando la cosa está pareja, eso te obliga también a comportarte de alguna manera. Cuando es tan claro que en esta cuestión de la balanza Maradona pesa mucho más que el equipo y por cómo ha ocurrido cuando eso ha pasado en México, ¿no? Ronaldinho cuando vino a Querétaro, Bebeto cuando vino a todos los Neza. O sea, cuando normalmente ocurre eso en el fútbol mexicano, ¿no? Nos falta ver la parte de... Y de Seu cuando vino a la América también. Pero todos los casos que genera Toño, que comenta Toño, son de jugadores que vinieron a jugar. Sí. Y entonces el sustento era mucho más claro de defender. Ronaldinho vino a ser jugador del Querétaro y algunos dicen, los metió a la final. Cosa que es muy exagerado, pero bueno, acá viene a entrenar que desafortunadamente no hay sustento en sus resultados para pensar que puede sumar a algo Maradona. Es un movimiento de publicidad y no tiene nada de malo que las empresas traten de ponerse así en el mapa. Ojalá que no deportiva. Ahora, el mundo sabe ya que Maradona está en México y que está dirigiendo un equipo que se llama Dorados. O no sabía que existe un equipo que se llama Dorados. Pero hay que avisarle al mundo que un señor que se llama Guillermo Hoyos llegó a dirigir al Atlas, porque el mundo no se va a enterar. Sí. Es que es la marca. Vamos con Iván del Ángel. Claro, de acuerdo que es una marca y que es un acierto mercadotécnico, pero ¿hasta qué punto la imagen de Maradona sirve para construir Dorados de Sinaloa? Pero si está rehabilitado. Es un acierto si la cosa camina. Porque no todos los antecedentes son del todo positivos alrededor de Maradona y solo hay que remitirnos al Mundial. Y tan suma siete derrotas seguidas y se van que sea Maradona. No, no, por eso. Pero el tema de la mercadotécnia, si algo por ahí no es ideal, puede ser negativa. Vamos a hablar con Alonso Escobosa de Los Dorados de Sinaloa. Sinaloa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No está la llamada. Yo creo que... A ver si Alonso Escobosa nos escucha. ¿Estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, Alonso, tu primera impresión, tu primer contacto con Maradona el día de ayer. Hola, hola, buenas tardes. La verdad, pues muy contento con su llegada. La verdad, mi primera impresión fue muy buena. La verdad, el grupo entendió muy bien lo que quería, a pesar de que el entrenamiento era a puerta abierta, que había mucha gente. Pues lo primero que nos dijo que hoy era más tranquilo, no más para conocernos. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que Maradona iba a ser tu entrenador? Como te digo, la verdad, pues sí me impresioné un poco, la verdad, porque es algo que no nos lo esperábamos, ¿no? Que Maradona fuera a venir para acá, para el equipo. También ahorita que el equipo está en ascenso, pues como que no lo veíamos algo posible, primero, pues lo veíamos como rumor, y pues la verdad, decíamos, no, es solo un rumor. Ya cuando de verdad se confirma por el club, pues la verdad, sí fue algo que nos impactó, como equipo, como grupo, y la verdad, como te digo, ya conociéndolo, pues hemos empezado bien, creo, como te digo, apenas pues él no nos tenía tan ubicados, acabando el entrenamiento nos dijo que se impresionó mucho también con nosotros por la manera en que trabajamos, y pues bueno, ahora acoplarnos a su idea lo más rápido posible, ¿no? ¿A qué se debe que el partido del sábado se cambió para el lunes contra Cafetaleros? Pues la verdad, no sé, la verdad, no estoy seguro si por las fechas algún día que hay, la verdad, no, no te sabría decir, no creo que haya sido por lo de Maradona, yo creo que es por otra cosa. Oye, Alonso, cuando tuvieron la primera charla con él, ¿qué cara tenían tus compañeros y la tuya propia cuando estaban escuchando hablar a uno de las figuras más importantes que ha tenido el fútbol en toda la historia, y de la cual todos ustedes después, con el paso de los años, le platicarán a sus nietos que los dirigió Maradona? ¿Qué cara tenían y qué les dijo Diego? Sí, pues bueno, primero que nada, pues ya nos juntó a todos ahí, ya que todos estamos reunidos, pues nos hizo saber a lo que venía, ¿no? Que pues era a trabajar con todo, que tenía muchas ganas, que estaba muy ilusionado, que era un gran reto para él y pues que nosotros también lo tomáramos así, ¿no? Que él también pues tenía muchas cosas que ganar y pues que nosotros con él teníamos que ganar todo y pues fue más que nada lo que nos hizo saber, como te digo, sí fue una gran impresión, porque como jugador pues ahora sí que es de las leyendas más grandes que ha dado este deporte, ¿no? La verdad tenerlo ahí cerca, sabemos que pues ya vamos a aprender, ya vamos a aprender mucho de todas las cosas buenas que él nos puede aportar y como te digo ya a meternos a su idea, lo que nos dijo que es que quería un equipo intenso en ataque, con mucha idea y pues con mucha llegada. ¿A ti te motiva? Tenemos ya 30 segundos. ¿A ti te motiva jugar ya con Maradona en la banca? Sí, no, claro que sí, me motiva, porque pues como te digo, él es izquierdo, yo también, me gusta también lo personal a los tiros libres, lo que le pueda aprender va a ser algo grandioso, ¿no? Correcto. Alonso, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien. A ustedes, abrazo.